Es un libro que tenía un propósito que era un poco bajar al lenguaje ya no comprensible algunas de las políticas que lleva adelante el gobierno y después otras opiniones más generales sobre la historia argentina, la historia económica argentina, el futuro económico de la Argentina y también algunas situaciones internacionales como la crisis actual. Es decir que básicamente se concibió el libro en base al programa Economía sin Corbata. Acá me acompaña, estamos atrás con un cartel de Cielo XXI porque esta fue una idea de la editorial y también de la producción del programa que sale por la TV pública que consiste precisamente en hacer algunas entrevistas así que el género no es el de un libro escrito por mí sino de las entrevistas transcriptas con alguna introducción de cada uno de los entrevistadores. Entonces se eligió un marco de entrevistadores bastante amplio que va con respecto a su posicionamiento con el gobierno y lo que acumulan con la política económica del gobierno desde Morales Solá hasta Morales, Víctor Hugo. Así que la verdad que se ha abarcado diferentes tipos de reportajes, algunos más vinculados a cuestiones de la política, otros más de la economía, más de mi trayectoria personal y de la situación económica del país y del futuro. O sea que es un libro que surge de esas entrevistas, con esas entrevistas ya hechas se decidió editarla. Este ha sido el trabajo invalorable que tuvo la editorial, por eso me acompaña que la preside, que es Carlos Díaz, que han tenido este proyecto y es un proyecto de la editorial, es privado, no es un acto de campaña. Lo que pasa es que coincidió con la campaña y por eso tal vez ahora tenemos como dos cuadras de cola mojándose, así que porque estamos bajo la lluvia y queríamos firmar ejemplares. Ministro, ¿cómo debemos apreciar? Falta muy poco para la elección y se recalienta el tipo cambiario. ¿Es una casualidad o una causalidad? No, siempre cerca de las elecciones empiezan, para que le quede claro a la gente, empiezan a generar ruido, en este caso con ese mercado ínfimo que es el mercado paralelo, para decir que hay problemas con el dólar, a ver si así ganan un voto. La verdad que a mí me parece lamentable y patético que tenga que ser así, no hay ningún factor objetivo, ni de reserva, ni de tipo de cambio, ni de situación internacional que haya cambiado de ayer a hoy. O sea que esta claramente es una maniobra, es una maniobra vinculada a sectores que siempre hacen lo mismo, así que yo creo que como pasó cerca de las PASO, nadie les va a dar mucha pelota. La verdad que decían que iba a haber desempleo y tenemos 6,6% de desempleo, han mejorado los números de empleo y hoy veía viniendo para acá algunos diarios que publicaban los datos de las consultoras privadas, que no hay ninguna que diga que estamos creciendo en el primer semestre del año, saben que el principio del año fue más complicado, así que la economía se está acelerando, 2 o 2 y pico por ciento. Así que las estadísticas oficiales coinciden con todas las privadas, hasta las del oído, o sea la economía se encuentra en crecimiento, el mercado de trabajo realmente bien, la inflación desacelerándose, esa es la coyuntura económica a la que llegamos a una elección, y lo cual no quiero decir que sea un elemento nuestro de campaña, simplemente que los que querían hacer campaña con generar incertidumbre económica no han tenido la posibilidad de hacerlo, y afortunadamente eso nos da toda posibilidad a todos los argentinos de pensar en los temas no coyunturales y no en la lluvia de mala onda que tiran algunos medios y la agenda negativa, sino pensar quién queremos que nos gobierne los próximos 4 años. Ministro, ¿y de qué sectores está haciendo referencia las maniobras? No, miren, yo la verdad es que los conocemos muy bien, ha habido 9 corridas cambiarias durante este gobierno, las corridas cambiarias, claramente no las organiza el sector productivo, no las organizan los comerciantes, las organizan, bueno, los que no nombré. Para terminar con lo del libro, ¿se imaginaba que iba a haber en una semana se iba a vender toda la edición? ¿Qué es lo que hicieron? No, la verdad que me cuesta hablar como autor, yo tengo algunos libros publicados antes, me parece que esto habla de muchas cosas, una de la excelente idea del siglo XXI de hacer un libro accesible para la gente, vinculada a la posición económica de obviamente, yo que soy hoy el Ministro de Economía, un poco representando en primera persona, pero representando muchas de las cosas que ha hecho el gobierno, tomado a través de entrevistas con periodistas de diferente orientación, desde el punto de vista, digamos, del posicionamiento político, pero también desde el punto de vista de la formación, porque está también una entrevista o algo así con Dolina, es decir, tiene diferentes géneros, y me parece que la gente, como decía recién, más que dejarse guiar por la última operación del diario Clarín, de qué pasa con si se va a pagar o no el boden, si se va a ir al tacho la economía de allá o de acá, quiere entender qué es lo que está pasando en un marco mundial complejo, de una economía como la Argentina, que ha crecido muy fuerte, que ha llegado a alcanzar logros como es lo de YPF, lo de Aerolíneas, es decir, se han recuperado muchas cosas, se ha reindustrializado muy fuertemente el país, se han aplicado otras medidas de política económica y también faltan hacer tantas cosas que por lo menos el Frente para la Victoria, con nuestros candidatos, estamos mostrando qué pensamos hacer en adelante, otros más bien tratan de generar algunas maniobras para que la gente tenga miedo, tener miedo a la hora de votar es lo peor que nos puede pasar. Se dice bajo cuerdas que los asesores económicos de Mauricio Macri callaron a Macri para que no hable de temas económicos. Mirá, si es así hubo dos etapas, la primera, si es así yo no lo sé, pero si se dice puede ser que los asesores económicos hayan callado a Mauricio Macri, después Macri cayó a sus asesores económicos porque ha reemplazado a los Melconian que ya no aparecen al lado de él, a los Sturzenegger porque fueron funcionarios de Domingo Cavallo, entonces me parece que cuando ellos están tratando de decir que no van a hacer lo que piensan hacer, que es aplicar la política de los 90, los corrieron y están en una especie de casting buscando algún otro economista que sea menos asociable a las políticas neoliberales. Así que claro, han buscado pero no han encontrado todavía con poco éxito y han encontrado otros economistas que bueno, son lo que son, y han acompañado a los gobiernos que han acompañado y han saltado de un partido a otro, de una lista a otro, según donde les ofrecen más cargo. Así que la verdad que nosotros estamos muy conformes de haber mantenido 12 años en la coherencia y ahora en el terreno electoral, no dedicarnos a hacer falsas promesas incumplibles, a tratar de... Es como que yo me ponga a inaugurar un busto de Braden, a ver si consigo algún voto antiperonista. No es así, no funciona así. Me parece que es el momento de decir la verdad, de ir con la verdad a la gente, de respetar a los votantes y de conseguir que la gente pueda pensar qué es lo que quiere, sin engaños, sin maquillaje electoral, sin marketing electoral y bueno, nosotros tenemos 12 años de gestión para mostrar. Yo soy candidato a la ciudad, hoy estuve en algún otro hospital, de esos que Macri no les ha pasado un mango, de los hospitales públicos, lo hemos encontrado así. Lo mismo pasa con las escuelas, lo mismo pasa con el sobreendeudamiento que hizo. Es decir que la verdad que tenemos para mostrar gestiones distintas, las concepciones distintas y bueno, me parece que este libro simplemente saca un poco más de jugo a lo que hemos dicho en diferentes foros, pero a veces que con las entrevistas periodísticas, como ven, mirá, nos juntamos acá a hablar de un libro sobre los problemas de fondo de la Argentina y me preguntan la última noticia de la etapa de Clarín, que está bien, que subió tal cosa, bajó tal cosa, todo malo. Está bien, digamos, porque eso fija agenda, pero fija agenda a tal punto que alguno puede quedarse medio miope y no ver lo que son los verdaderos problemas de los argentinos, que me parece que es cómo seguir creciendo, cómo seguir incluyendo, cómo seguir haciendo una política propia, no subordinada a los grandes poderes económicos que nunca nos ha servido. Les agradezco mucho.